¿Cuál es el nombre de la flamante pareja? Cristian. Belén. Bueno, ¿por qué hicieron esta fecha tan simbólica para casarse? Porque lo decimos ya hace un tiempo atrás. Creemos que es un lindo día, una buena fecha para una ocasión tan especial como esta. Y en el Día del Amor, justamente, apostar al amor a través de la unión de matrimonio. Totalmente, totalmente. ¿Hace cuánto están juntos, chicos? Y tres años va a ser. Sí, sí, sí. Tres años y bueno, ahora decidimos casarnos. ¿Son de acá de Posadas? De Posadas, sí. Ahora, ¿una fiesta? ¿Un brindis con amigos? No, a la noche, sí, una cena. Sí, una cena a la noche, una cena familiar. Y con amigos, tal cual. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Generalmente, era la agenda agotada y este año, por la mañana, tuve cuatro casamientos. Y en el turno de la tarde, hay únicamente dos matrimonios que confirmaron para casarse hoy. ¿Estas personas se avisan con tiempo de antelación que cuándo se van a casar? Sí, se agenda con un tiempo anticipado, más o menos de un mes que reservan el turno y confirman 48 horas antes si se van a casar o no. Pero este año, muy pocos, lo que yo he notado, muy pocas parejas han decidido casarse hoy en este Día de los Enamorados, sí. En respecto al 2019, ¿cómo viene trabajando en las salas? ¿Se está casando gente más que el año pasado en una comparación? Sí, se está casando en lo que va del año, a partir del primero de enero, ya se está por los 200 matrimonios casi. Sí, hay muchos casamientos. Año a año se va notando que se van casando más, más parejas, inclusive ha cambiado la edad también de los contrayentes que ahora son más jóvenes que en años anteriores, que un promedio de la edad de casamiento era de 26 años más o menos. Ahora se ven muchas parejas jóvenes de 16 años en adelante, sí. Eso quería preguntar, ¿a partir de qué edad se puede casar la gente y si el día de hoy particularmente vio que vino gente joven, adulta? Sí, los menores de 16 años con la autorización de los padres ya se pueden casar, hasta los 17 con la autorización de los padres y a partir de los 18 sí ya son mayores de edad hábiles para casarse. En cuanto a los matrimonios igualitarios, por ahí les voy a interesar, son menos, menos que años anteriores, menos, desde el momento que salió la ley del matrimonio igualitario, se casan menos, menos parejas. Año a año son menos las parejas que se van casando, sí, eso es lo que se ha notado con respecto a estadística. ¡Gracias! ¡Gracias!